Hola a todos, soy Jucrave y bienvenidos a la parte 15 de esta serie de video tutoriales donde desarrollamos un Zelda en Game Maker Studio 2. En nuestro último video habíamos terminado el sistema de inventario. Habíamos hecho que se pudieran recoger ítems y se pudieran navegar en el inventario y seleccionar que ítems queríamos mostrar. Eso lo vamos a dar así hasta el momento, hasta que en un futuro hagamos el sistema de ataque. Pero eso va a venir más acompañado de que primero necesitamos hacer los enemigos y todo lo demás para poder tener algo a que atacar. Por lo tanto el día de hoy vamos a trabajar en el sistema de ataque básico que es con la espada pero igualmente va a ser solamente la animación con la espada y vamos a esperar hasta que incluyamos los enemigos para poder hacer la detección de colisiones y todo este tipo de cosas. Así que haría ser un tutorial corto y realmente no vamos a incluir nada nuevo vamos a estar trabajando sobre cosas que ya hemos hecho en tutoriales anteriores. Lo primero que voy a hacer es crear un nuevo grupo para la animación de ataque en nuestro personaje Link. Ahora teníamos Link quedándose quieto y Link corriendo. Ahora vamos a crear un grupo nuevo llamado atacar y dentro de este grupo vamos a crear los sprites para el ataque y se van a hacer exactamente igual que con el resto de sprites que ya hemos manejado. El nombre recuerda que es SPR luego el nombre del personaje que es Link luego la acción que es atacar y luego la dirección, en este caso D, de abajo. Y ahora solamente voy a importar el sprite que ya tengo preparado. Y ahora voy a marcar su centro de origen cerca de los pies al igual que con el resto de sprites y ahora de nuevo voy a incluir los otros sprites y van a hacer exactamente lo mismo. Y ahora que ya están listos todos los sprites solamente en cuestión de añadir las variables que ya hemos añadido muchas veces. En sistemas teníamos en el script de macros aquí está el estado que puede tener el jugador. En este momento tenemos el estado de quedarse quieto corriendo, leyendo algún mensaje y revisando el inventario. Y ahora vamos a añadir uno nuevo macro state para el ataque. Y adicionalmente acá tenemos los macros de el tipo de acciones que puede tener un personaje por ejemplo presionar la tecla izquierda arriba, derecha, abajo presionar la tecla acción y presionar la tecla de inventario. Y nuevamente vamos a añadir una nueva para cuando presiona la tecla de ataque. Sin embargo estos son solo los macros y son solamente los nombres. Ahora tenemos que añadirlos en initSystem que es donde definimos las variables globales. Tenemos que definir que sprite va a utilizar el macro de ataque que sería copiar esto acá y utilizar el state de ataque que acabamos de crear. Y acá en vez de mostrar el sprite de quedarse quieto vamos a mostrar el sprite de atacar. Y de nuevo acá aquí vamos a decir con qué tecla como tal vamos a hacer el ataque. Así que decimos input attack que también lo acabamos de crear. Y en este caso voy a atacar con la tecla J. Y ahora que tenemos esto tenemos que ir a nuestro objeto del personaje genérico y añadir acá un nuevo input que es el que el del sistema de ataque como tal. Y tenemos que vincular ahora que cuando el jugador presione la tecla J la tecla de ataque pues active la variable correspondiente acá en input. Y eso es en el script de player en script keyboard input. Aquí es donde estamos mapeando todas las teclas. Solamente copiamos esto y decimos input ataque y lo mismo acá input ataque. Mientras, bueno, en ambas casos estos son los macros de input ataque obviamente pero esta es la global con la que definimos que era la tecla J. Ahora volvemos a vamos a abrir nuestro objeto del personaje genérico y este tenía acá en el evento step que cuando el personaje estuviera quieto o estuviera moviéndose llamaba este script que ejecutaba que revisaba si el jugador presionaba alguna tecla de movimiento si presionaba la tecla de acción para leer inventarios o para abrir cofres y si presiona la tecla del inventario. Ahora vamos a añadir otro adicional y es si presiona la tecla de ataque. Y si ese es el caso cambiamos el estado a estado de atacar y tenemos que cambiar también el sprite que estamos mostrando ya que por defecto tiene el sprite de link mirando hacia abajo y este sprite solamente tiene una subimagen. Sin embargo como los nuevos sprites que incluimos tienen tres subimágenes necesitamos cambiar el sprite para que se pueda mostrar la animación y solamente cambiamos el sprite por cualquiera de esos tres en este caso sprite link atacar hacia abajo y vamos a ir probando ya en teoría lo que debe pasar es que si presiono la tecla J vamos a cambiar de estado por lo que no nos vamos a poder mover y vamos a cambiar a la animación de atacar ahí está y obviamente no me puedo mover y no puedo dejar de atacar ahora lo último que nos queda es que cuando termine la animación de ataque vuelvo al estado de estar quieto y hay varias formas de hacer esto pero lo voy a hacer como en el evento tradicional que trae Game Maker por defecto que está bajo otros y cuando termine la animación animation end y cuando termine la animación simplemente le vamos a decir si estábamos en el estado de atacar entonces vamos a volver al estado de estar quieto y vamos a cambiar el sprite por el de quedarse quieto y en teoría esto debería ser todo lo que necesitamos vamos a probarlo está Link mirando hacia abajo si presiona la tecla J ataca y vuelve a la forma de quedarse quieto si presiona J cuando mira al lado ataca igualmente y lo mismo hacia arriba y ahí está eso sería básicamente todo lo que necesitábamos ahora bien en el juego obviamente trae cosas como que si dejas presionada la tecla de ataque pues se carga el poder la especial de Link que le permite hacer una pirueta con la espada y atacar enemigos a todos los que estén al lado de él no estoy seguro si lo vayamos a implementar la verdad pero por ahora no lo vamos a hacer porque de nuevo necesitamos realmente tratar de movernos lo más rápido hacia el sistema de enemigos que ya lo que vamos a trabajar en el próximo video de hecho por ahora vamos a dejar esta acá es obviamente muy corto pero como dije no vamos a incluir nada nuevo todo lo que mostré en este video ya se ha explicado anteriormente en todos los videos pasados incluso desde el primer video que mostramos los macros y todo eso así que bueno es más que todo un video de transición no siendo más muchas gracias por ver este video si tienes alguna duda algún comentario no olvides hacerlo no olvides suscribirte al canal si no no lo has hecho espero que tengas un fantástico día y nos veremos en el próximo video tutorial